Muy buenos días, mis queridos alumnos de segundo de secundaria. Estamos iniciando la semana 3 de nuestras clases virtuales del segundo bimestre. Hoy, lunes 22 de junio del 2020. Con el curso de álgebra y el tema es factorización, muchachos. El tema de factorización lo vamos a ver en dos clases, ¿está bien? Hoy es la primera clase, la semana que viene sería la segunda clase, ¿está bien? ¿Qué es lo que vamos a aprender en factorización? A factorizar, ¿no? Pero en sí, ¿qué es factorizar? Factorizar es llevar una expresión algebraica o llevar un polinomio a sus factores primos, ¿está bien? ¿Qué métodos vamos a usar? Vamos a usar factor común, identidades que hemos aprendido en productos notables, agrupación de términos, aspa simple y el término de la evaluación, ¿sí? Ahí el aspa simple y la evaluación lo vamos a ver en la clase que viene, ¿está bien? Hoy vamos a ver factor común, identidades, ¿no? Lo que practicamos en productos notables y agrupación de términos, ¿está bien? Con respecto al factor primo, lo que les dije, ¿no? Vamos a factorizar y vamos a llevar a nuestro polinomio a sus factores primos. ¿Qué es un factor primo? Imagínense que es algo similar a un número primo. En su definición, el factor primo es aquel factor que solo se puede dividir entre uno y entre el mismo factor. ¿Vendido? O sea, tiene dos divisores, no tiene más. Es como un primo, un primo también tiene solo dos divisores. ¿Estamos bien? Entonces, aquí apreciando los ejemplos, como el lapicito, no, láser, ya. Los ejemplos, por ejemplo, factorizar x al cuadrado menos 25. El punto es que vamos a usar en este caso diferencia de cuadrados para llevar a sus factores primos que serían x menos 5 por x más 5. ¿Por qué? Porque x menos 5 por x más 5 me da x al cuadrado menos 25. ¿Está bien? Ahora, factorizar en qué nos ayuda. Bueno, ya en un ejercicio, después de haber aprendido a factorizar, vamos a poder reducir muchas expresiones. ¿Está bien? Ahora acá, x menos 5 por x más 5. x menos 5 por x más 5. Claro, eso de x al cuadrado menos 25. ¿Está bien? Acá tendría dos factores primos. ¿Está bien? En el segundo ejemplo que estamos poniendo dice x al cuadrado menos 3. ¿Sí? Si desean, también se puede aplicar diferencias de cuadrados, ¿no? Como x menos raíz de 3 por x más raíz de 3. ¿Está bien? Ahora, no se puede factorizar, ¿sí? Es primo. Es lo que diríamos acá, ¿no? Pero sí lo hemos hecho, ¿ya? Siempre y cuando el enunciado nos diga que podemos trabajar en los reales. ¿Está bien? Observaciones. Todo polinomio de un grado es primo. ¿Está bien? Para reconocer un polinomio, para reconocer si un polinomio es primo en los enteros, no es suficiente con agotar los recursos necesarios. A veces se encuentran en un artificio de sumas y restas. Por ejemplo, aquí. ¿Sí? Como profesor. Como les vimos en algún momento, hay que aplicar artificios, ¿no? Le sumo en 4x cuadrado y le resto 4x cuadrado. En este caso, ordenándolo, obtengo un trinomio cuadrado perfecto. Que eso sería un binomio al cuadrado. ¿Está bien? Y luego de haber formado un binomio al cuadrado, puedo formar una diferencia de cuadrado. Pero para poder llegar a todo esto, hay que ir poco a poco, por la teoría. ¿Está bien? A aprender a factorizar con los diferentes métodos que vamos a plantear hoy en clase. ¿Está bien? Ahora miren. Se denomina así el factor... En el caso de factor común, ¿Sí? El factor común es el factor que se repite en cada uno de los factores, muchachos. En cada uno de los factores, va a haber un factor que se repite. A ese le vamos a llamar factor común. Por ejemplo, aquí, vemos que se repite x y que se repite y. ¿Cierto? Se repite x y se repite y. Pero, ¿sí? Pero, con exponentes diferentes. Entonces, cuando pase eso, vas a usar el que tenga el menor exponente. ¿Está bien? Por ejemplo, x cubo, x cuadrado y x cuarta. ¿Cuál uso? X cuadrado. ¿Está bien? Y vemos que, con el tema de x, es x al cubo. Si factorizo x al cuadrado, con el tema de exponentes solo resto. 3 menos 2, 1. Entonces, me quedaría 4x elevado a 1, que es 4x. ¿Está bien? En el segundo factor, serían 5x cuadrado y sin quinta. Factorizo x cuadrado. Profesor, no pongo nada. Claro, imagínate que ahí queda 1. En realidad queda un 1. Porque 1 por x cuadrado es x cuadrado. Entonces, me quedaría 5y por 1. Pero, como el 1 no se pone, ¿sí? Porque 5y por 1 es 5y. No hay problema. Y en el otro me quedaría 7x cuadrado. Tengo 7x cuarta. Factorizo x cuadrado, me va a quedar x cuadrado. Y en el caso de y a la 4, ¿sí? ¿Por qué y a la 4? Porque tengo y a la 4, y a la 5, y a la 7. El que tiene menor exponente es y a la 4. ¿Está bien? Sería, en el primero me llevo todo. Cuando me llevo todo, dejo un 1. 1 por 4x es 4x. En el segundo tengo y a la quinta. Factorizo y a la cuarta. Sería 5 menos 4, 1. Y el exponente acá es 1. Y a la 7, factorizo y a la 4. 7 menos 4, 3. Y acá me queda como exponente 3. ¿Estamos bien? Pulgar arriba si estamos entendiendo. Bueno, con el aspecto de identidades, es lo mismo que hemos trabajado en productos notables. Podemos aplicar diferencia de cuadrados, suma de cubos, diferencia de cubos, trinomio cuadrado perfecto, binomio al cuadrado, binomio al cubo. ¿Estamos bien? Con respecto a agrupación, es agrupar de acuerdo a nuestra conveniencia. O sea, nos conviene agrupar el primero con el segundo, el tercero con el cuarto, tomar varios factores y agruparlos. ¿Está bien? Y vamos a buscar que nos convenga esa agrupación para ir reduciéndolo. ¿Sí? O, ¿a qué lo vamos a reducir? A sus factores primos. ¿Está bien? A ver acá, por ejemplo. Si dice a a la 10 menos a al cuadrado por b a la 8 más a a la 8 por b al cuadrado menos b a la 10. ¿Qué es lo que vamos a factorizar? Bueno, vamos a tomarlo de 2 en 2. ¿Está bien? Bien, aquí podemos factorizar a a la 2 y a la 10, 10 menos 2, 8. Me va a quedar a las 8, a la 8. Y acá, como me estoy llevando a la 2, solo me quedaría b a la 8. En el otro, profesor, b al cuadrado. Factoriza b al cuadrado y te va a quedar a la 8 y de este lado 10 menos 2, 8. Va a quedar b a la 8. ¿Está bien? Acá, profesor, se repite a a la 8 menos b a la 8. Factoriza. ¿Sí? El factor repetido es a la 8 menos b a la 8. Factoriza. Entonces, al factorizarlo, me va a quedar a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Está bien? ¿Pero a a la 8 menos b a la 8 se puede factorizar? Sí. Se puede factorizar. Eso es a a la 4 más b a la 4 por a al cuadrado más b al cuadrado por a más b por a menos b. ¿Todo eso, profesor? Sí. Es que eso ya deberían de conocer. En realidad es una diferencia de cuadrados. Donde a a la 8 menos b a la 8 se puede expresar como a a la 4 más b a la 4 por a a la 4 menos b a la 4. Y ese a a la 4 menos b a la 4 se puede expresar como a cuadrado más b cuadrado por a cuadrado menos b cuadrado. Y ese a cuadrado menos b cuadrado, de nuevo, es una diferencia de cuadrados. Sería a más b por a menos b. ¿Qué es lo que estamos apreciando acá? El a cuadrado más b cuadrado ya no se puede seguir desmembrando, ¿sí? Porque es primo. Yo tendría 1, 2, 3, 4, 5. Entonces podemos decirle que hay 5 factores primos. ¿Está bien? Tiene 5 factores primos. ¿Está bien? Pero, profesor, ¿sí? Mire, acá se repite a cuadrado más b cuadrado y a cuadrado más b cuadrado. ¡Ah! Interesante. Como se repite a cuadrado más b cuadrado, los voy a juntar. Y le voy a poner como exponente 2. ¿Sí? Porque a cuadrado más b cuadrado por a cuadrado más b cuadrado es a cuadrado más b cuadrado elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces cambiaría. Ya no sería 5. Si no sería 1, 2, 3 y 4 factores primos. ¿Está bien? Esa es la explicación de los métodos de factorización. ¿Sí? Pero vamos a ver mejor ejemplos. ¿Está bien? Y lo vamos a hacer ahora, ¿no? A ver, veamos. Acá. Y me va a ayudar el alumno Acuario. ¿Está bien? Acuario puede activar su audio. Listo, Acuario. Me puede decir en el primer ejemplo, ¿sí? Aquí, en este primer ejemplo, ¿qué es lo que se repite? Porque vamos a aplicar factor primo. Acuario, ¿se encuentra bien? ¿Qué elementos se repiten en el primer ejemplo? Acuario. Posiblemente Acuario se haya desmayado. ¿Sí? Acuario, ¿me escucha? Muy bien. ¿Qué factores usted ve que se repite acá en el primero? Acá, mire. ¿Qué factores se repiten? Acá es 3XY y acá es 5XY y Z. ¿Qué factores ve usted que se repiten ahí? ¿A escrito? Ah, muy bien. Libra. A ver, Libra. No te preocupes. Vamos a... Ah, XY. Muy bien, ya respondió Acuario. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a poner lo que Acuario nos respondió. ¿Está bien? A ver... Vamos a trabajar con lo que Acuario nos acaba de responder. Sería XY, ¿cierto? Entonces, profesor, qué fácil. Solo retiramos XY y si retiro XY me queda el 3 y acá si retiro XY me queda el 5 por Z. ¿Está bien? Y habremos terminado el primero. ¿Sí? Listo, Acuario. ¿Cómo está Libra su audio? O mejor, muchachos, sus respuestas las escriben, ¿está bien? Listo. Pueden escribir a la velocidad que ustedes crean conveniente. Aquí, ¡pum! Veo el chat, ¿ya? Y trabajaremos tranquilos. A ver, acá está el chat. Ya, listo. En el segundo ejemplo, puede escribir cualquiera. En el segundo ejemplo, ¿qué es lo que se repite? En el segundo ejemplo, ¿qué es lo que ustedes ven que se repite? AB, muy bien Libra. Listo. Ahora, vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Sí? ¿Cuál, profesor? Observen. Acá. Se repite AB, sí es cierto. Pero también veo que se repite el C. Pero profesor, acá sea el cuadrado. Pero descompónlo. C por C. ¿Está bien? Entonces, ahora vemos que se repite A por B por C. ¿Está bien? Y al factorizar A por B por C, me quedaría acá 7 y en el otro 5C. ¿Estamos bien? Listo. Pasemos al siguiente. ¿Está bien? A ver el chat. En el tercero, vamos a factorizar por identidades. ¿Qué identidad trigonométrica? Ustedes ven que se presenta en el primer ejemplo. ¿Qué identidad trigonométrica? Veo que tiene cubos. Muy bien, su silencio. No se preocupen, les ayudo. ¿Sí? Acá vemos un binomio al cubo. Encerrado en todo eso. ¿Sí, profesor? Es que tenemos que arreglarlo, pues, muchachos. ¿Sí? Hay que arreglar ahí. Ahí podemos escribir lo mismo. ¿Sí? Vamos a escribir lo mismo. Sería X. Y hemos escrito lo mismo, idéntico, idéntico. ¿Ya? Solo que es lo que hemos cambiado. Su forma. ¿Está bien? A ver, acá alguien escribió. Ahí va. Muy bien, está bien. Escúchame. Y escriban lo que puedan. ¿Está bien? Miren, X cubo menos el 6 es 3 por 2. ¿Está bien? Y acá estamos formando, dándole forma para poder aplicar el binomio al cubo. ¿Sí? Todo esto sería lo mismo que el binomio al cubo. ¿Está bien? A ver. Ah, ya te entendí, Acuario. Está bien, Acuario. Escribe nada más. Tú me escuchas, pero no te escucho. No te preocupes. ¿Sí? Pero para hablar... Ya, está bien. No te preocupes. ¿Sí? Pueden escribir. No hay problemas. Vamos bien, ¿cierto? Ahora, en el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo. ¿Qué caso vemos que se presenta? ¿Qué identidad se presenta? En el segundo ejemplo que pueden escribir, ¿qué identidad se presenta? De la que hemos estudiado, ¿no? En productos notables. X al cuadrado menos 4xy más 4y al cuadrado. Profesor, eso es un binomio al cuadrado o trinomio al cuadrado. Perfecto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Porque este 4xy es dos veces el primero por el segundo. El primero es x al cuadrado y el segundo es 2y. ¿Qué? 4y al cuadrado. Claro, el 4y se puede poner como 2y al cuadrado. ¿Está bien? El tercer caso está facilito. ¿Qué es el tercer caso? Acuérdense que podemos usar lo que aprendimos en productos notables. Acá hay un pequeño repaso. Podemos usar diferencia de cuadrados, diferencia de cubos. Trinomio al cuadrado perfecto. Suma de cubos. Suma y diferencia de cubos lo usaremos cuando haya cubos. Trinomio al cubo cuando veamos cubos. O números que se asemejen, ¿no? Como el 6, el 9. ¿Sí? Diferencia de cuadrados voy a usarlo cuando vea cuadrados o exponentes pares restándose, ¿no? A ver. Entonces, acá. En el tercer ejemplo, ¿qué identidad podemos utilizar? Veo el chat. Muy bien, no se preocupen. ¿Sí? A ver. Profesor, hay una diferencia y hay dos cuadrados. Claro. Diferencia de cuadrados. ¿Está bien? Sería una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se resuelve, profesor? Como la suma, el producto de la suma y la diferencia de ambos factores. Que el 25 se puede expresar como 5x y el 36 como 6y. ¿Está bien? Por eso hay un cuarto ejemplo. Ya, facilito. El cuarto ejemplo. Pueden escribirlo. ¿Sí? ¿Qué sería en el cuarto ejemplo? ¿Qué estamos viendo en el cuarto ejemplo? Su teclado ahora está fallado. Sí. Diferencia de cuadrados también, ¿cierto? Profesor. Sí. Mire. Sería la suma y la diferencia de los factores. Pero los factores son 5x y 2y. Ahí están. 2x y 5y. Ahí están. ¿Sí? Ahora hay que multiplicar la suma por la resta. Entonces sería 5 más 2y más 2x más 5y por 5 más 2y menos paréntesis 2x más 5y. ¿Está bien? Ahora, los x se trabajan con los x y los y se trabajan con los y. Sería 5x más 2x, 7x. 2y más 5y, 7y. 5x menos 2x, 3x. Y 2y menos 5y, menos 3y. ¿Está bien? Entonces, nos quedaría de esa forma expresada. Pero vemos que en el primer factor se repite el 7 y en el segundo factor se repite el 3. Entonces hay que factorizarlo, muchachos. Si en el primer factor factorizamos el 7, me va a quedar 7x por x más y. Y en el segundo factor factorizamos el 3, sería 3 por x menos y. Como el 7 y el 3 son números, se pueden multiplicar, sería 7 por 3, 21. Y me quedaría 21 veces x más y por x menos y. ¿Está bien? Acá vemos los factores primos. ¿Está bien? Sencillo. Ahora, factorizar por agrupación de términos. Solo es agrupar. ¿Me entienden? Hay que agrupar los términos. Por ejemplo, acá puedo agrupar el primero con el segundo y acá el tercero con el cuarto. En el primero con el segundo, ¿qué se repite? ¿Qué ustedes pueden apreciar que se repite en el primero y el segundo? El primero con el segundo. Pueden escribir al chat. XY menos ZY. ¿Qué se repite? Para poder factorizarlo. Acuario, Libra, Aries, Tauro. Pueden escribir lo que se repite acá, ¿no? Aquí. En estos dos. Y luego trabajamos con estos dos. Y me dice Acuario. Ah, muy bien, Acuario. ¿Y en el segundo, qué se repite? Muy bien, ya escribieron. T, excelente. Entonces, uy, disculpen. ¿Qué se repite? Sería de esta forma, ¿no? Y se repite en el primero, T se repite en el segundo y vemos un nuevo factor común. Porque si acá factorizo Y me va a quedar X menos Z y si acá factorizo T me va a quedar X menos Z. Vemos un nuevo factor común que sería X menos Z y factorizaríamos X menos Z. ¿Está bien? Sería X menos Z por Y más T. ¿Por qué, profesor? Porque si ustedes factorizan X menos Z, ahora te va a quedar Y más T. ¿Está bien? Ahora tenemos un segundo ejemplo. Ejemplo 2. A cuadrado más B más A cuadrado por C más D cuadrado por D más D cuadrado por C. ¿Qué vemos que se repite? Está un poco sencillo, ¿sí? Acá vemos que se repite A cuadrado y en el segundo par se repite D cuadrado. ¿Está bien? Factorizamos. ¿Y qué es lo que me queda? B más C. Y acá igual B más C. Entonces vemos un nuevo factor común que sería B más C. Sería B más C factorizado. ¿Y qué me queda? Si me factorizo B más C me queda A cuadrado. Factorizo B más C más D cuadrado. Entonces me quedaría de esa forma. ¿Está bien? Ejemplo 3. Pero si me está entendiendo, pulgar arriba por favor. Pulgar arriba si vamos bien. Acuario va bien. Libra, Aries, Tauro, ¿todo bien? Muy bien, Aries. Ya. Continuemos. ¿Está bien? Si hay preguntas normal pueden escribirlas o pueden levantar la mano. Acá igual vamos a agrupar de 2 en 2. ¿Está bien? Agrupemos de 2 en 2. Ya. Acá vamos a factorizar X cubo porque de los dos es el X cubo es el menor exponente. Entonces acá X quinta. Si factorizo X cubo me va a quedar X a la 2 porque 3 más 2 es 5. Y acá el X cubo, al X cubo, voy a factorizarlo. Pero profesor, no queda nada. Acuérdense que dijimos que si me llevo todo me voy a dejar un 1. ¿Está bien? Y acá lo vamos a encerrar en un paréntesis para que ustedes puedan apreciar el nuevo factor primo. El nuevo factor primo sería X al cuadrado más 1. ¿Está bien? Entonces factorizo X al cuadrado más 1 y ¿qué me queda? Me queda X al cubo más 1. Pero acá este 1, este 1 que ustedes ven, se puede expresar como 1 al cubo y tendría una suma de cubos acá. Y tendría que desarrollar la suma de cubos nada más. Y tendría 3 factores primos. En la 4 pasa algo muy similar. ¿Está bien? Factorizamos acá, de los dos primeros factorizo A al cubo. ¿Está bien? Porque se repite A y se tiene que factorizar el que tiene menor exponente. Entonces factorizamos A al cubo. Si factorizo A al cubo y acá tengo A quinta, ¿sí? Resto los exponentes, ¿no? Sería 5 menos 3, 2. Me va a quedar A al cuadrado. Más, como me estoy llevando todo, tengo que dejar el 1. ¿Pero por qué deja 1, profesor? Porque se supone que si yo vuelvo a hacer distributiva, si hago distributiva me tiene que quedar lo mismo. Entonces A al cubo por A al cuadrado, A quinta. A al cubo por 1, A al cubo. ¿Me entienden? Y en el caso de acá vamos a factorizar el menos 2. ¿Sí? Claro. Para que dentro del paréntesis me quede A al cuadrado más 1. ¿Para qué? Miren, menos 2. Por A al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Por si tienen dudas, ¿no? Menos 2 por más 1, menos 2. ¿Pero para qué hago esto? Para tener un factor común. ¿Qué sería A al cuadrado más 1? Siempre tengo que buscar obtener factores comunes. Que vayan a nuestra conveniencia. ¿Está bien? Y al factorizar el A al cuadrado más 1 me va a quedar A al cubo menos 2. ¿Está bien? Muy bien, muchachos. Esa es la clase. Si tienen preguntas vamos a quedarnos todavía trabajando. Porque tenemos tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a... Este... Pausar el video. O bueno, detener el video ya para poder grabarlo. Y enviarle... Para que todos sus convenienos vean la clase. ¿Está bien? Para que todos sus convenienos vean la clase.